Ocho horas, cinco minutos, cambiamos de tema y ahora damos paso a la primera entrevista del día con el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador. Adelante, abogado Franco. Saludamos al ingeniero Ivo Rosero, muy buenos días. Abogado Alberto Franco le saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. Muy buenos días, abogado, y por su intermedio a toda su disipida audiencia. Muy gentil, gracias. Se acaba de dar un nuevo precio para el mes de la gasolina super, pero ¿por qué motivo se mantiene un costo superior a los cinco dólares mientras que en Estados Unidos se empezó a bajar y en muchos casos a niveles más bajos o inferiores a los cinco dólares? Bueno, realmente nosotros no entendemos, no hemos tenido ninguna explicación al respecto. De hecho, en el parámetro internacional es así y en el parámetro nacional tampoco hay una explicación con respecto a la disminución que ha tenido el subsidio, por ejemplo, a la ECO 85 y a la extra, baja el precio de 35 centavos en el subsidio y a la ECO 85 y 20 centavos en la extra. Sin embargo, la super solamente baja 7 centavos. Entonces, no hay una lógica en la disminución de precios de la super frente a los otros dos combustibles que se comercializan en el país, la ECO 85, la extra y obviamente el 10. Los cálculos de Petroecuador siempre han sido extraños. ¿Ustedes algún rato han preguntado qué tipo de fórmula polinómica, monómica se utiliza a efectos de poder determinar los precios de venta en terminal y los precios de venta a nivel de gasolinera? Claro, bueno, hay dos componentes en su pregunta. En la primera tuvimos recién la semana anterior una invitación por parte de un funcionario alto de Petroecuador para que se nos indique el por qué había una diferencia tan grande en el subsidio de la ECO 85 versus la extra. Justamente ahí están las fórmulas de cálculo que no están claras. Entonces, nosotros pensábamos en un principio que esa diferencia que era de 52 centavos hasta el mes anterior, que es altísimo, entre el subsidio a la ECO 85 y a la extra, se debería al etanol. Pero nos explicaron que no es así, sino más bien por el componente alto de las naftas importadas en la gasolina ECO 85 que es producida en Pascuales. Entonces, eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué? Si tomamos el mes de julio, que es un poco más dramático, el mes anterior, el excedente de subsidio de la ECO 85 a la extra era de 52 centavos. Si nosotros sumamos los 52 centavos de excedente de subsidio, que son un componente de 1.94 centavos, que es el subsidio global a la ECO 85 para el mes de julio, usted le suma 2.40, que es el precio de venta al público, le da un precio real sin subsidios para la ECO 85 de 4 dólares con 32 centavos. Entonces, la pregunta que se hace evidente es ¿por qué se ofrece una gasolina ECO Plus 89 con 4 grados más de octanaje o por mayor cantidad de etanol con un precio de 3.89? 3.89 es el precio sugerido por Petro Ecuador para la nueva gasolina ECO 89 cuando el costo real de la ECO 85 producida en el mismo sitio, que es Pascuales, es de 4.32. Entonces, no se entiende, porque las dos gasolinas tienen el componente de etanol. Sabemos que el etanol se compra a un precio fijo, no es una fluctuación del etanol. ¿Esta condición, esta situación tuvo alguna explicación? ¿Les dijeron algo o simple y llanamente pasaron por encima? En absoluto. Como le digo, la única reunión que fuimos invitados, creo que justamente por nuestras posturas fuertes que hemos tenido en prensa, nos invitaron para explicarnos que los 52 centavos de excedente de subsidio no se corresponde con el etanol. Y bueno, gracias por la explicación, lo entendemos. Pero eso no explica lo que acabamos de mencionar. Es muy importante entender que para esta nueva gasolina se requiere la participación de todo el sector de comercializadores de combustible, de distribuidores de combustible. Si nosotros no se puede hacer ese proceso. Entonces, no nos preguntan, no nos consultan, no nos invitan desde un inicio. Tomando en cuenta que nosotros tenemos que hacer una inversión grande en infraestructura. Es decir, una estación para comercializar la Eco Plus 89 necesita la gran mayoría de estaciones. Estoy hablando probablemente del 90% de estaciones del país que solamente tienen tres productos, por lo tanto tienen tres tanques. Para un nuevo producto se necesita un cuarto tanque, y un nuevo dispensador y conexiones, tuberías, etc. Esto está en un costo aproximado de 25 a 30 mil dólares. Que para lo poco que pensamos que se va a vender la Eco Plus 89, realmente esa inversión no se pagaría en 20 años, 30 años. Es muy importante destacar también aquí, abogado, la situación que tenemos los distribuidores de combustible. Nosotros tenemos 19 años congelado el margen en centavos. Es decir, independientemente del precio de venta del producto, nosotros ganamos unos centavos congelados. Y si a eso tomamos en cuenta que la inflación ha sido de 59.41% aproximadamente en 19 años, y el salario básico ha subido de 129 dólares a 430 dólares para un islero, la situación es sumamente crítica y no se necesita saber mucha economía o finanzas para entender que el problema está en el ingreso. Un ingreso congelado con unos costos que se han hecho estratosféricos por la gran cantidad de lo que nosotros llamamos costos fiscales que nos exigen auditorías ambientales, hermeticidad de los tanques, etc. Entonces, nosotros hemos pedido cinco centavos, esto es muy importante, perdón, quisiera terminar la idea, que nos fueron otorgados en octubre del 2019, cinco centavos más por galón, después de un año y medio de estudios y análisis con los personeros del Ministerio de Energía y de Finanzas, hasta que finalmente se nos otorgaron esos cinco centavos, que duraron dos semanas y se cayó al piso por el paro indígena. Entonces, nos han tenido una serie de reuniones y reuniones con nuevas personas y con otras personas. Nos dan la razón los funcionarios del Ministerio de Energía, pero no resuelven nuestra situación. El 48.8% de estaciones de servicio están trabajando por debajo del punto de equilibrio a nivel nacional. Esa es nuestra situación. ¿Esos cinco centavos que ustedes solicitan de comisión, se puede decir así, de rentabilidad por galón, ¿le corresponde subirlo al precio de venta al público o descontarlo del precio de venta que les entrega a ustedes Petroecuador? Definitivamente lo segundo, abogado. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos hecho los números y es muy claro, cualquier persona lo puede hacer. El gobierno, desde que subió los combustibles, el precio de los combustibles, el diésel subió de un dólar 0.37, actualmente a un dólar 75. Si usted multiplica esa diferencia, lo de 72 centavos por 900 millones de galones de diésel que se vende al año, más la diferencia de un dólar 48 que costaba la extra, y hoy está con 2.40, son 92 centavos más, por un millón 100 mil galones que se vende de gasolinas Eco Plus, perdón, Eco 85 y extra, hace la aritmética y le da que el Estado se está ahorrando en subsidio aproximadamente 2 mil millones de dólares al año. Entonces, si ya tienen esos 2 mil millones de ahorro en subsidio, podrían perfectamente compartir con nosotros esos 5 centavos, que significan más o menos 100 millones al año, es decir, 5% de lo que ya se ahorra el Estado en subsidios. Pero no quisieron compartirlo. Cada mes del año anterior, recuerde que las gasolinas subían 10 centavos. Cada mes. Perfectamente ahí podían compartir 5 centavos con nosotros y solucionaban nuestro problema en algo. ¿Y qué justificación dan para no reconocerles los 5 centavos? Ninguna. Lamentablemente parece que hay personas en el Ministerio de Finanzas que tienen alguna función, alguna posición en contra nuestra, porque les hemos explicado con absoluta minuciosidad nuestros cálculos, lo que han sido irrefutables, y les hemos hecho una pregunta. ¿Por qué ustedes, este mismo equipo técnico, que en la época del ministro Richard Martínez, en el 2019, con quien tuve la oportunidad de reunirme un par de veces, decidieron que esos cálculos daban para 5 centavos, para en algo solucionar nuestra situación, y luego, un año después, se hace un ajuste, digamos, al precio de 6 milésimas de dólar, el mismo equipo técnico, 6 milésimas de dólar por galón. Esto para una estación de servicio, para estar en un contexto en dólares, y entenderlo mejor, el primer aumento de 5 centavos para una estación promedio que venda 120 mil galones mes, significaba más o menos 5 mil dólares al mes. No es una cosa gigantesca, pero en algo permitía oxigenar nuestro flujo de caja. Pero, el aumento que hicieron en noviembre del 2020, significaba más o menos 700 dólares al mes. Es algo inentendible. El mismo equipo técnico. Claro, económicamente no es. Se nos dicen, ya se perdieron esos estudios, ya no hay. Y nos han dicho que tenemos que presentar más información, lo hemos hecho, lo hemos demostrado, y nos siguen dando largas. Tuvimos hace un par de meses ya un ofrecimiento por el nuevo ministro de Energía, el ministro Javier Vera. Entendió nuestra situación, tuvimos una posición muy abierta de él, y nos ofreció ayudarnos. Y entendió, con su equipo han hecho algunas gestiones, pero vemos que la cosa se traba en finanzas, la situación es complicada, algunas estaciones están quebrando, porque nadie aguanta 19 años con un ingreso congelado cuando los costos suben muy fuertemente. ¿Y ustedes entonces han planteado tomar algún tipo de acción, alguna resolución a nivel de gremio de gasolineros? ¿Van a tomar alguna actuación en especial? Así es, estuvo anunciado un plantón para el día 16 de agosto, este martes que pasó ayer, y por pedido del equipo del ministro de Energía, de uno de los representantes, nos pidió unos días adicionales para evaluar, hablar con finanzas, porque sabemos que ahí está el problema, para retomar el tema. Tómese en cuenta que nuestra información desagregada fue entregada el 28 de diciembre del 2021, con todos los entes gubernamentales estuvieron presentes, finanzas, energías, etcétera. Pero esta lucha no empezó, nuestra lucha no empezó el 28 de diciembre del 2021, venimos varios años solicitando que se atienda a nuestro sector. Solamente una pequeña porción de las estaciones de servicio, los que venden más de 200 mil galones, aproximadamente un 23% que venden más de 200 mil galones al mes, tienen una rentabilidad, no la adecuada, porque se calcula el retorno sobre la inversión, son valores ínfimos que no son ni la cuarta parte de lo que produciría una póliza de acumulación. El resto estamos en una situación de punto de equilibrio y hacia abajo. Para terminar, usted me indicó de que la inversión para poder distribuir la gasolina Eco Plus, la instalación era muy costosa, muy cara, y lógicamente toma tiempo. Pero ese fue el único motivo que impidió la distribución de la gasolina o hubo algún retraso por parte del Estado en Petroecuador? No, definitivamente hubo un aplazamiento anunciado por parte del Estado. No dieron una fecha concreta. Es la segunda vez que se aplaza el lanzamiento de esta gasolina. Nosotros no sabemos la razón exacta. sí creemos que tienen un problema con el precio porque, como le dije, ¿cómo anuncian una gasolina a 3,89? de 89 octanos cuando la de 85, el precio real quitándole subsidios de 4.32 para el mes de julio. Definitivamente y claro. Tenemos que ver qué es lo que ocurre. Entonces, le agradecemos mucho por habernos acompañado a esta hora en la mañana. muy clara la situación del sector de los distribuidores de gasolina. Que tenga un muy buen día, Ingeniero Rosero. Muchísimas gracias, abogado. Me despido de todos ustedes. Muy amable. Gracias. Estuvo con nosotros el Ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador.